escenario mal encuadrado, no podemos tener el escenario mal, damas y caballeros oh oh, ese es el tema, el tema es oh oh, oh oh es el tema digo, oh oh es el que se llama el programa, pero yo quiero eh, hablar de las cosas que están sucediendo vamos quitando estas cosas que yo me veo mejor con mi melena con mi melena me veo mejor, no mire, yo quiero hablar de lo que está sucediendo en Anistán coger su opinión, que ustedes creen, ustedes creen que está bien que el presidente haya salido así, tan de golpe, así, porque mucha gente dicen que ahora ahora es un problema para las mujeres, tú sabes que esa ley de Shia, la creo que se llama, una ley que ya tienen es una ley fuerte, en la cual sabes, las mujeres van forzosas, van forzadas y eso, van forzosas en el sentido de que no pueden estudiar y eso es una cosa que no es cómodo, uno que todo el mundo quiere prepararse estudiar, hacer las no entiendes, hacer los hacer sus cosas eh, avanzar adelantar, tú no ves como por ejemplo mira yo que cómodo estoy aquí haciendo un programa, hablando con ustedes aquí en vivo, en YouTube Live y eso es lo que sucede el mundo, la gente necesita libertad libertad es una cosa y libertinaje otra, la gente cree que pues cuando se habla de, de, de libertad es un libertinaje, no, no, no una libertad con estilo y caché una cosa que tenga forma que la gente viva feliz hagan lo que quieren hacer eh vivan su vida ¿me entiendes? en una forma bonita eh, bueno eh mucha gente está criticando a Biden yo sinceramente puede ser que la forma que él se tiró sea un poquito fuerte sea mala o peligrosa para la gente que están allá la gente que ayudaron a los Estados Unidos o sea que el Talibán o sea que es una cosa muy con las religiones que yo siempre tengo que atacar que muchas religiones son muy fuertes muy fuertes y sabe ellos que creen que la que como ellos que lo que ellos es que su religión en todo lo religioso siempre piensa lo de las religiones me refiero a religiones cuando yo digo religioso me refiero a a la gente que están en cierta religión islámica eh cristiana judeos etcétera etcétera o sea mucha gente como que con la religión demasiado como que la sacan de contexto yo me refiero en el sentido de que de que se olvidan de que somos seres humanos y que tenemos que vivir sin hacernos daño uno al otro queriéndose uno al otro tratándose uno bien es muy importante que la gente viva su vida a esta día que va a uno estar aquí en este mundo es una estadía un poco un poco sabe corta en el sentido porque si si tú miras la vida es corta porque date cuenta date cuenta de una cosa que cuántos años tiene el mundo billones y billones y billones de años cuánta gente ha pasado por esta tierra un paquetón mucha gente mucha gente verdad que sí entonces qué sucede que uno dura aproximadamente vamos a poner 100 años que es mucho el averaje es como 80 y algo unos pasan 90 y pico otros menos pero el averaje ahora tengo 80 tuvo un tiempo que estuvo en 70 para el hombre 74 para las mujeres el hombre ha ido subiendo porque los cigarrillos y las cosas los vicios siempre eran en el hombre ahora todo el mundo fuma y cosas o sea que pero hay un sistema de salud dicen que es más efectivo porque ahora hay cosas que la gente ya se morían ya no se mueren hay que ver esa parte entonces volviendo al problema de Afganistán yo estoy de acuerdo yo fui militar como ustedes ya lo saben yo fui militar aquí en la época dura de la de la guerra de Vietnam y y yo sé que la guerra no es fácil es muy fácil para el que está aquí sentado como estoy yo ahora tomándome un cafecito es muy fácil decir ok eso peleen siguen tiren bombardeen pero es muy fácil para uno aquí pero para el que está allá no el que está en pelea en guerra no es muy fácil la gente cree que oh si es fácil no 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 es fácil estar en guerra es una cosa muy la guerra es cruel la guerra es cruel señores no es bueno no es bonito no es tan bonito como la gente cree no es una cosita fácil así no y la guerra son duras y sabe uno quisiera que el mundo aunque cada cual tenga su sistema uno quisiera que aún en su sistema sean conscientes tú quisieras por ejemplo que en Cuba porque ese sistema de Cuba y de allí y de aquí y de aquí y de aquí y de aquí en América perdón en América del en América en Corea del Norte son cosas que no no cambian así cuando un sistema de esos sistemas fuertes te muerde te muerde es una mordida de verdad no te suelta es la verdad esos sistemas no sueltan entonces lo que uno quiere es que al menos sean conscientes con la con el ser humano que no sea que aunque tenerte con tu partido o con tu sistema tú lo respete lo deje vivir y lo deje que se expanda allá en 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 Kabul y eso ahora con los talibanes yo sé que ellos van a ser duro con las mujeres ellos dicen que no que ellos cambiaron que ese era otro sistema de antes pero ahí van a arrasar con todo el mundo todos los enemigos igual como como los comunistas cuando suben cuando suben iluminan todo 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 lo contrario estoy hasta la derecha porque mira allí en República Dominicana cuando después de la revolución eliminaron a muchísimos revolucionarios lo mataron y así eso es una cosa que que sucede en toda parte del mundo cuando un gobierno sube ese gobierno ya tú sabes ese gobierno coge su fuerza y cuando se monta no hay para nadie no hay para nadie entonces ya ustedes saben entonces yo quiero que ustedes me digan comenten ahí cuando yo les pongo este video tanto en YouTube como en como en Facebook yo quiero que ustedes comenten en medida en que ustedes opinan de el asunto de Afganistán ahora al subir esta gente que son durísimos porque esa es la cosa que son duros entonces yo no sé antes el sistema norteamericano era estar en contra de todas las de todas las dictaduras y las cosas pero ahora hacemos el mundo cambiado la gente se están dando cuenta están dejando cada cual que haga cada cual tiene que defender su país eso es lo que pasa que yo noto que en Afganistán le dieron toda la salm y toda la cosa y no se defendieron es como que Estados Unidos van a hallarme al pueblo de Cuba y ellos no hagan nada o al pueblo porque el país que ellos consideren que está bajo el yugo el asunto de la dictadura y las cosas es fuerte porque uno siempre ve tú mira por ejemplo cualquier país de esos Corea cualquier país que está bajo yugo fuerte que no es como aquí como decir Estados Unidos la democracia que votamos por fulano y tú vas por ahí siempre y cuando tú no le des una pedra un tío una gente un cocotazo una cosa una violación tú no tienes problema el problema es que también a veces que en estos países en los países demócratas que hay democracia y libertad a veces hay personas que se pasan se van y hacen asaltos gente baja desesperado que quieren sin sin prepararse quieren tener todo el dinero del mundo quieren tener las cosas que 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 si tú no estás preparado no la puedes tener porque es que se es consciente tú tú si tú no te preparas hay ciertas cosas que tú no puedes tú no puedes tener no la vas a lograr porque no no ha hecho un esfuerzo en la vida hay que hacer un esfuerzo para lograr las cosas y entonces tú no puedes decir nada si no tienes nada y por nada conseguir algo no es así nada eso nada de que de que gratis o mira esto es una oferta nada que que suene muy bonito para que no parece verdad no es verdad esas cosas que la gente como quiere el malo todavía a veces uno da y no aceptan lo que uno dé o se quejan de lo que uno dé o lo encuentran poco o sea que las aportaciones cuando digo de dar no me refiero a dinero me refiero a dar a dar por ejemplo como un maestro dar una clase que a veces aunque el maestro cobra su sueldo la verdad pero hay gente que que lo hacen así por de su bondad que son gente que son bondadosos que son buena gente y hacen las cosas por así de corazón y a veces también tienen problemas bueno como el tema es de su comentario sobre qué usted opina sobre el asunto ahora de de Afganistán qué va a pasar en Kabul qué va a pasar con los talibanes qué va a pasar con las mujeres usted cree que ellos van a cambiar y va a ser un país un poquito más ordenado porque hay que reconocer también el gobierno que tiene de allá es un gobierno medio corrupto pero al menos daba las libertades eso es el problema eso está sucediendo en República Dominicana yo estuve hablando sobre el problema en República Dominicana que todo el mundo un cambio un cambio un cambio pero ahora yo veo gente que están protestando porque yo el gobierno es corrupto o sea parece que el gobierno se está cogiendo algo no sé que parece que está el niquichiqui el gateo que ya esa vaina no se acaba entonces ahí que está la cosa vamos a ver en qué queda cómo va le va a ir a Binader porque también hay que hablar un poquito de la República Dominicana pero que eso viene en otro programa hoy estamos especialmente dedicados a Afganistán que ustedes creen ahora yo me parece que esa guerra fue muy larga los americanos allá hay gente mandando gente para allá y para acá hay gente desde el 2001 creo que fue cuando ya 20 años ya está bueno ya se acabó ahora van a criticar a Biden pero olvídate después que eso pasa así todo se olvida todo se olvida es como la gente cuando se muere se murió fulano se murió fulano pero después con el tiempo se va olvidando y ya se quedó todo así que la cosa es así la cuestión es estar vivo cuídense mucho porque si usted tan pronto uno se muere o cae enfermo o malo y ahí la cosa cambia se pone color de hormiga como decían en mi país pero eso es lo que hay la vida es así señores mañana vengo con algo en especial son 15 minutos nos quedan 12 y medio nos quedan 3 minutos son programas de 15 minutos que le voy a tirar todos los días para hablarle de lo que está pasando y lo que está pasando en el mundo a nivel mundial tanto en República Dominicana como Haití después vamos a hablar de cómo han resuelto el problema del terremoto en Haití vamos a hablar un poquito de eso eso mañana mañana nos vamos para la República Dominicana en Haití para esa isla a ver cómo está y ahora estamos mundialmente casi siempre vamos casi siempre hablamos de cosas que afectan al mundo completo ahora mismo uno es por tal vez el que salgan de allá de Afganistán no nos afecta a nosotros aquí los que vivimos en Estados Unidos yo estoy aquí en la ciudad de Nueva York como pueden ver en el fondo por eso tengo la ciudad de Nueva York ahí en Nueva York eso no nos afecta nosotros no queremos ya salir de toda esa guerra y todo porque tenemos familia yo tengo familia que está en el ejército tengo familia que está en en el Navy como le dicen aquí en la Forza Aérea en la Forza Aérea nada más no tengo la Forza Aérea pero tengo en el Marine y esas cosas y es un peligro y uno no quiere que ello al menos que no sea una guerra por ejemplo una guerra que una cosa que en realidad sea necesario entonces uno pelea hasta yo peleo con esta edad una cosa ahí que sea que nos invaden que tenemos que protegernos que esto y esto ya entonces es diferente pero uno ya ya el mundo eso de ir a atacar a otros allá como Estados Unidos que era uno de los que siempre estaba allí aquí metido ahora las guerras mundiales son otra cosa ya las guerras mundiales son todos los aliados contra los no aliados cuando había un problema porque toda la guerra mundial todavía tiene su motivo diferente pero yo no creo que haya guerra mundial si la gente se vuelva a ver una guerra mundial si la gente se ponen en las cosas ven lo que 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 la vida sin guerra es mejor eso no hay necesidad de matarse señores hay que buscar la forma y un país ayuda al otro si una gente está con hambre mandarle comida mandarle cosas eso es necesario no quedan 12 mis segundos señores sin tiempo para más me voy a despedir yo soy todo no ponía agua y esto va a ser todos los días 15 minutos 15 minutos para son los 15 de oh oh no ponía agua no ponía agua